Diputados y concejales municipales conocieron la organización comunitaria con la que trabaja la Municipalidad de Guatemala. Sonado en repetidas ocasiones en el Consejo, en el Senado del Consejo, de que no importa el nombre, al final de cuentas lo que nosotros promovemos es que los vecinos puedan ser representados y que de alguna manera se trabaje por ellos. Estoy seguro que la buena voluntad de la Municipalidad y de sus personeros que están aquí muy presentes es ayudar a los vecinos. La Municipalidad está trabajando con todo grupo organizado que se da en las barros y colonias de la ciudad. Hay asociaciones de vecinos, hay CUBS, hay COCODES y pues con los vecinos organizados la Municipalidad pues trabaja. Que no hay otro municipio en donde haya tanto trabajo, tanta participación comunitaria como hay en la ciudad capital. Yo veo que la Municipalidad pues los escucha, usted nos dio claramente unas con fotografías y una muy buena explicación de que fueron tomados en cuenta y que fueron escuchados y fueron ejecutadas sus peticiones. Gracias. 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 Gracias.